Bueno, vamos a alargar. Esta es una charla que armé hace un tiempito. Les llamé Machine Learning de Notebook a Producción. Me corrigieron el otro día. Me dijeron que Jupyter Notebooks no se usa más, que ahora está Lab, que está mejor y está más bueno, así que me cambiamos. Me presento, soy Germán Burdín, soy Technical Leader en Maquinalis, que ahora somos parte de Mercado Libre. Programo hace un montón de años, igual que varios de los que estamos acá. Programo en Python hace más o menos 7 años. Y hoy estoy trabajando con equipos que hacen Machine Learning como servicio y proveemos servicios a Mercado Libre de predicción y de cosas de Machine Learning. Entonces, medio donde vengo es, vengo de Maquinalis, que es una empresa que hacía Complex Web, que empezó a hacer Data Science y Machine Learning enfocado principalmente en FinTech y e-commerce. Ahora somos parte de Mercado Libre, es una plataforma de e-commerce muy grande acá en América Latina, y estamos haciendo lo mismo, pero en escala muchísimo más grande. Estos son medio las slides de cómo le contaría a mi abuela de por qué estoy haciendo esto acá. Hoy Machine Learning es una de las cosas que más crece, es que más se habla en la industria, y en los últimos 10 años viene creciendo y creciendo y creciendo. En particular, relacionado con Python, es el siguiente término más buscado al lado de Machine Learning cuando le das al autocompletar de Google. Entonces, en ese contexto, me parecía que estaba copado venir a hablar acá hoy de esto. ¿Cómo es? Básicamente, en los últimos años es Machine Learning All The Things, y todo el mundo te habla de esto, y todo el mundo quiere hacer, y todo el mundo quiere estar haciendo cosas que tengan que ver con esto. A mí me pasa que yo soy medio impaciente, y me gusta, perdón, a ver, esto está medio alto, y me gusta decir, bueno, ya está re bueno, vamos a hacer un curso, quiero ver de qué se trata. Y empezás a hacer el curso, y te metés a Kaggle o a Coursera, o agarrás cualquier cosa, y te dice, bueno, agarrá, empezá un notebook, bajate estos datos, acá está MNIST, o está el caso de que tu prima tiene una inmobiliaria y quiere vender propiedades, y te cuenta más o menos cómo hace las cosas, y vos decís, ah, bueno, eso lo podemos, podemos hacer alguna cosa, porque en realidad vos no estás haciendo por instinto, vos sabés cómo viene el historial de precios, y con eso vos determinás el precio de una casa, y empezás a hacer el tutorial, y te encontrarás con que terminaste, y tenés un notebook que te muestra resultados, te muestra que está bien, tuviste precisión del 80 y pico por ciento, o si estabas prediciendo el precio de casa, le erraste, no sé, por 10 mil dólares a cada precio, y eso está bastante bien, pero no podés ir con la compu a la casa de cada uno que quiere saber a cuánto va a vender, y decirle, bueno, no, acá está mi notebook, y si lo escribís más o menos así, te voy a dar el precio, y te prometo que está bien, porque acá están las métricas que dicen que anda bárbaro. En general queremos ir de algo que es como esto, este es un notebook de el ejemplo clásico que hay en cualquier cosa de clasificación de imágenes, que es MNIST, que se lo robé a alguien, y agarraba y decía, sí, mirá, acá está la visualización, y mirá cómo aprende mi algoritmo, y la verdad yo quiero ir de algo como esto a algo así, que agarro, te dibujo un número, ese lo dibujé yo, y me decís qué es, y lo puedo usar yo desde mi máquina, lo puedo usar mi tía, lo puedo usar mi abuelo o mi hermana. Nadie necesita esto, pero con el caso de ejemplo sería eso. Entonces más o menos de eso les vengo a hablar hoy, de cómo salir del espacio del notebook, cómo salir de la parte experimental, cómo empaquetar cosas, cómo llevarlo a algo que un usuario final lo pueda hacer. Les voy a contar un poco de cómo hacemos nosotros eso. Tengo algunos disclaimers para arrancar al principio, y el primero es que esto no es una charla de Machine Learning, así que si alguno entró porque vio el título y vio las primeras cosas, es una charla de ingeniería, es una charla de cómo se ordenan las cosas, así que los engañé a todos y lo lamento. Otras cosas un poco más para tener en cuenta, no soy Data Scientist, tengo un montón de código de ejemplo y un montón de código de soporte. La idea no era hacer los predictores más precisos, los modelos más precisos, era tener cosas más o menos simples agarradas de un tutorial que puedan entender y ver cómo se llama la producción. Así que no esperen que sean de súper calidad las cosas que les voy a mostrar. Y lo último es, la mayoría de las cosas que les voy a contar hoy son recomendaciones, no es cosas que son obligatorias que hagan así, no es, esta es la forma de hacerse las cosas, esta es la forma que nos funciona a nosotros, la forma que me funciona a mí, para llevar este tipo de cosas a los usuarios. Entonces, lo primero que les voy a hablar son notebooks. El que no haya usado acá, hay Python notebooks o Jupyter notebooks, son herramientas que están buenísimas, son de experimentación, es básicamente un intérprete de Python que te va dejando la historia de lo que estuviste laburando, te deja registro, te corre código, te muestra gráficos, etc. Son herramientas que están buenísimas para hacer experimentos, están buenísimas para hacer exploración y análisis de datos, dejan documentación, dejan registro de todo lo que hiciste, de las cosas que hiciste y que no funcionaron, también dejan registro, y en el mejor de los casos, armaste uno y haces una sola cosa. Tienen sus contras, no se pueden importar de otro lado, sí se puede de alguna forma medio sucia, son difíciles de hacer code review, y vive ahí el código que está ahí. Hay una charla que está muy buena, que es de alguien que presentó en una Jupyter Conf, que se llama I don't like notebooks, y habla muchísimo de las contras de esto, de que el estado está oculto, etc. En particular cuando estamos haciendo notebooks de cosas de Machine Learning, vamos a tener tres o cuatro etapas en casi todas nuestras cosas, y cuando empiecen a mirar este tipo de cosas, se van a encontrar que tienen más o menos todo el mismo formato. Agarran, importan datos, los analizan un poco, les sacan la basura que haya de más, después agarrás y definís un modelo, o dos modelos, o cinco modelos, lo que tengas ganas de testear, lo entrenás de alguna forma, haces predicciones sobre el conjunto de datos que separaste para test, y después haces una evaluación, y dejas al final del notebook las métricas, y decir, no, esto tuvo 85% de accuracy, y anduvo más o menos bien. Y probablemente iteraste cinco o seis veces sobre lo último hasta que llegaste a un modelo que te gustó. Bueno, puse Demo Time, les iba a mostrar dos o tres notebooks así nomás, pero lo vamos a saltear porque no hay tiempo, básicamente es, agarré los tutoriales de Kaggle y los pegué en un notebook para decir, bueno, acá importo los datos de predicción de casa, acá importo los datos de esto, acá me creo un modelo con XGBoost y le digo toma, entrena. Bien, entonces el primer paso que tengo y que defino para pasemos del notebook a código que vamos a poder llevar a producción y que le puse un signo de pregunta porque no me gustaba, es cómo modelamos o cómo diseñamos nuestros modelos o nuestras clases, nuestros objetos de modelos y qué cosas le vamos a poner. Entonces, estamos tratando de salir del notebook, nos tenemos que llevar algunas cosas que hicimos ahí y otras no hace falta tanto llevárselas. Entonces les decía, hicimos análisis de datos y está bien, y eso vive en tu análisis de datos, vive en el notebook, vive en los reportes que presentaste, pero no vive en el código, no tiene sentido tenerlo en el código. Los scripts que hiciste para hacer limpieza de datos, acá puse que a menos que vaya a ser training, no, el spoiler es, sí, llévenselos, pues lo van a seguir haciendo y probablemente, dependiendo de la naturaleza de lo que están programando, tengan que reentrenar seguido, entonces llévense las cosas que hacen para limpieza de datos. La definición y la configuración del modelo, esto es una de las cosas que quieren tener en el código, porque es lo que hicieron, están armando modelos de Machine Learning, eso tiene que estar. El código para entrenar, lo que les decía recién, lo más probable es que reentrenen una y otra y otra vez, y el código para predecir, sí, porque es lo que están haciendo, están armando un coso que predice cosas, le das un choclo de datos y te va a devolver otro choclo de datos de predicciones, eso es lo que queremos hacer. Y, por último, el código que lo evalúa, que te dice cómo anduvo de performance, no. Eso para mí también pertenece en el notebook y hasta ahí, porque sobre las predicciones que estás haciendo en vivo de los datos del usuario, no podés hacer muchas métricas, no sabés qué precisión tenés de una foto que estás decidiendo si tiene un pancho o no, porque, nada, tiene que ir a revisarla un humano para decirte si la predijiste bien o no. Así que, ese código, afuera. Dos cosas extra que me gusta agregarle a, le vamos a llamar predictores o modelos, a mis clases de predictores, es un dump y un load. Y esto es, una vez que entrenaste un modelo que estuviste dos días, dos horas o cinco minutos entrenando, es un proceso de no querés repetir, y no querés repetir y menos en producción, no querés cada vez que levantás al servidor decir, bueno, ahora voy a pasar dos horas entrenando y dentro de un rato te puedo contestar. Entonces, dampear un modelo y guardarlo en un formato binario que puedas levantar de nuevo, utilísimo. Y levantar ese dump, de nuevo, utilísimo y necesario. Entonces, finalmente, la interfaz estándar que propongo tener para este tipo de modelos es muy parecida a la de Scikit-learn, donde hay dos cosas que cualquier modelo de Scikit-learn tiene, que son Fit y Predict, y cualquier persona que hace Data Science y gente que hace Machine Learning están reacostumbrados a ver esto, a tal punto que cuando agarrás otras librerías, por ejemplo, XGBoost, tiene una interfaz distinta, pero implementaron una interfaz que implementa Scikit-learn. Dice, sí, bueno, está bien, querés usarlo como si fuera Scikit-learn, acá tenemos nuestro, acá te damos Fit, te damos Predict, y por debajo vamos a llamar a nuestros métodos. Entonces, exponer una interfaz que es estándar y conocida está bueno. Y básicamente propongo esto, digamos, voy a tener un modelo, va a tener Fit, va a tener Predict, Fit va a tomar una lista de features y valores esperados, Predict va a tomar una lista de features y te va a devolver una lista de predicciones, Dumpy Load van a hacer lo que les contaba, volcar el modelo a algún formato que nosotros conozcamos, no hace falta que lo conozca el usuario, y Load te va a levantar una instancia de un modelo tuyo a partir de un Dump. Bien. Entonces, hablamos de cómo definir una clase y cómo definir un objeto. Lo siguiente que quiero hablar y que me parece importante cuando estamos haciendo estas cosas es empaquetarlos. Hoy, empaquetar un archivo, una clase o una librería entera de Python es una pavada, es respetar, casi ni siquiera respetar una estructura de directorio, es decir, tener un setup, alcanza con tener un setup.py, listar cuatro cosas, de nuevo, no les voy a contar cómo se hace de un setup, pueden ir a leer la documentación de setup tools y va a ser muchísimo más clara que yo, pero listás cuatro cosas y tenés una librería que es pipi instalable, que una vez que la instalaste la podés importar como importás cualquier cosa clásica, que no tenés que andar poniendo un archivo suelto adentro del pad de tu proyecto y decir, bueno, está bien, cuando estoy trabajando con mi predictor de Mnist, digo, from.predictores, importame Mnist predictor y de ahí traigame el modelo. Importás como importás cualquier otra cosa, lo tenés versionado, si tenés infraestructura grande en la empresa donde estás trabajando, incluso podés tener un repositorio de pipi privado, si no, no hace falta que lo publiques en pipi y lo podés instalar desde un directorio o podés instalar desde otro repo, podés tener un repo separado. Si tenés integración continua, está buenísimo porque podés decir, bueno, cada vez que puyeo cambios a este repo, buildeámelo y publicámelo y actualizame la versión y corré los tests, de paso. Y vamos a hablar más tarde, pero si fuera a la charla ayer de Javier Mancilla sobre testing en Machine Learning, tira varias ideas de cosas que, este es el punto donde está bueno empezar a hacer. Creo que cubrí todas las cosas que puse en el slide. Bueno, y de paso, cuando empezamos a pensar en hacer nuestros modelos pipi instalables, nos estamos asegurando algunas cosas. Nos estamos asegurando que listamos todas las dependencias y no puedo estresar suficiente eso. A mí me ha pasado de laburar en equipos donde armábamos cosas, armábamos notebooks y cada uno tenía un entorno virtual distinto porque a este le gustaba trabajar con Seaborn, a aquel le gustaba laburar con Pandas, había uno que renegaba de absolutamente todo eso y hacía como se decantaba y uno que instaló que usó conda y uno que usó pipi y uno que usaba otra cosa. Entonces, cuando querías reproducir un experimento en tu máquina, no te salía nunca. Tenías que ir a buscar al desarrollador y decirle, contame qué habías instalado. Entonces, cuando empezás a hacer estas cosas y empezás a dejar documentado y lo probás y como parte de tu proceso decís, bueno, voy a correr los test y voy a tener Continuous Integration y listaste la dependencia, estás documentando eso, estás documentando absolutamente todas las cosas que usás, te estás fijando que ese código se ejecute en algún momento antes de que alguien lo quiera usar y estás documentando cómo se instala. De paso, si tenés Command Line Scripts, una de las cosas que a mí me gusta es tener un Command Line Scripts para entrenar, porque me gusta llamarlo desde Proceso de Integración Continua, me gusta que si tengo que entrenar todos los días no tener que estar instanciando cosas, entonces decirle, mi predictor, Train, acá están los datos y escribíme allá el Dump. Y eso lo podés hacer con Setup Tools y cosas, y un Setup.py. Y por último, bueno, ya si querés seguir haciendo experimentos con tu modelo, ahora lo podés importar adentro de un notebook y no tenés que traerte todas las herramientas y decir, bueno, voy a traer TensorFlow y voy a traer esto y voy a traer aquello y ahora entreno y recién ahora puedo empezar a ver si me gustan los resultados. Bueno, lo que decía recién, de paso, Agantest, una vez que tienen el modelo definido, todas las cosas que comentaba ayer Javi de testé la definición de los modelos, testé los pipelines que sanitizan datos, todas esas cosas, aprovechen que separarlo así, tener unidades chiquitas hace que sea fácil de testear y que sea claro que es lo que hay que mirar. Puse demo time, no me acuerdo qué quería hablar acá, estamos hablando de librerías instalables. Acá va a estar complicado con el micrófono mirar la pantalla. Por eso me dijeron que no haga mirror. Bien, entonces les comentaba más temprano que había armado un predictor que, este no es el que les tengo que mostrar, este es código mío. Bueno, les había comentado que había armado un predictor que me decía el precio de una propiedad a partir de los datos, bueno, armé con los datos de Kaggle, entonces esto es los datos de Melbourne en Australia de ventas de propiedades de 1905 hasta el 2018, algo por el estilo. Y armamos un predictor pip instalable. Esto, les decía, hacer pip instalable es escribir un archivito que no tiene ni de casualidad todas estas cosas son requeridas, creo que necesitas tener los requerimientos de instalación si tuvieras, ponerle un nombre, una versión y una descripción. Y si tenés scripts, podés ponerle un entry point y el resto de las cosas no son requeridas. Y con esto ya lo que tenés acá dentro es instalable. Y el modelo, como les dije, bueno, tengo un montón de cosas, es un boilerplate, pero mi modelo está definido acá. Y es lo que les decía recién. Heredé del modelo base que les mostraba, instancio, y digo, bueno, esto va a ser un regresor que está ahí para referencia mía, pero van a ver que después lo piso siempre. Predecir es, bueno, limpiame los datos porque estoy usando XGBoost y los predictores que deja armado necesitan que le pase cierto formato, entonces, bueno, como yo sé que mi usuario no siempre tiene todos los datos con los que yo entrené, armarme un data frame y las cosas que están vacías pone nulo. Después tengo el método fit, acá es donde hice la parte de definición de modelo que es lo que les hablaba más temprano, de nuevo, podría haber separado y haber creado un método build model y que fit nada más llame al modelo ya buildeado, pero, en fin. Creo un modelo, esto, bueno, hace un grid search de scikit-learn y prueba varias variantes de modelo y eventualmente se queda con el que le dio mejores resultados y se lo queda ahí. Dump y load son las otras dos cosas que les contaba, uno es agarrar y, bueno, estoy usando una librería que es XGBoost, XGBoost tiene una forma de guardar sus modelos y generar binarios, así que, ya que estamos y como el resto de mi modelo no tiene nada específico, solamente dampeo eso. Pero si yo tuviera cosas guardadas en mi instancia y tal vez me conviene piclear mi instancia o hacer alguna cosa combinada, etc. Y cargar es, bueno, me pasaste un path, yo, que soy el modelo, sé que eso en realidad es un path a un modelo entrenado de XGBoost, lo voy a cargar y te voy a volver a una instancia de mí mismo para que uses donde ya vas a poder hacer predict, etc. El chiste de todo esto es, lo configuramos en un ratito y esto ahora lo puede usar cualquiera. Me voy a levantar una terminal pero si levantar una terminal le digo importe esto, cargo el dump que preparé más temprano, le paso las features y las predice. Punto. Vuelvo a las slides. Hasta ahora tengo algo que lo uso yo solo todavía o aparte de usarlo yo y tener mi notebook se lo puedo pasar a un compañero o a un amigo y lo va a levantar en su máquina y lo va a usar pero alguien final en su casa tirado en el sillón no puede, necesita estar un rato largo y ver cómo definí y cómo modelé las cosas. Entonces, todavía nos faltan dos o tres cosas para conectar esto con algo que va a estar en producción. El primero es, a mí me gusta rapear estas cosas alrededor de una API REST. ¿Por qué? Porque es la forma de comunicarse con otros procesos, es la forma de comunicarse con otros servicios un poco más difundida, no es la única, hay 18 millones de formas de hacer cosas pero esto tiene algunas propiedades que están buenas, es estándar, es agnóstico el lenguaje porque vos contestás JSON y te hablan JSON pero lo que vos ejecutes abajo no le importa a nadie más que a vos y aparte porque hay herramientas para armar capas REST bien finitas, bien livianas y súper rápido. Entonces eso es lo que me interesa y me gusta. En particular estoy trabajando con Flask y Flask REST Plus y esta slide no la terminé pero básicamente Flask es un micro framework web que te provee lo justo y necesario y absolutamente más nada a diferencia de Django o Web2Pi o otras cosas Flask no te va a dar autenticación no te va a dar CSRF protection no te va a dar sesiones no te va a dar nada te va a manejar te va a dar un request te va a decir era un post o un get allá están los parámetros y arreglate y eso es en principio al principio al principio es lo que necesitamos porque todas las otras cosas te van a agregar latencia y te van a agregar tiempo de respuesta y peso que al principio no lo necesitas después si el tipo de aplicación que estás haciendo requiere y podés empezar a pensar e implementarlo podés pensar meterte adentro algo más potente pero para empezar esto está bueno y REST Plus es el DRF de Flask básicamente te dice bueno está bien que estamos haciendo cosas más o menos livianas pero si querés hacer un poco más simple querés documentar las cosas que vas a recibir le podés decir bueno mira yo voy a estar esperando que vos me pegues a este Endpoint Post con un número de año una cantidad de habitaciones y la ubicación donde está tu casa y te voy a contestar con un flotante que es el precio de esas casas y eso tiene una forma más o menos fácil de documentarlo te genera documentación de la API con Swagger entonces está piola y de nuevo es liviano y no probé más que eso entonces dije demo de código de esto entonces armé una app Flask livianita que lo único que hace es exponer un Endpoint que se llama Predict ese Endpoint va a importar mi modelo pasarle los datos que me pasó al usuario y devolverte la respuesta hay un par de salvedades a tener en cuenta una de ellas es muchas de ellas tienen que ver con performance y tal vez hablamos de eso un poquito más adelante pero la principal es en realidad no voy a levantar mi modelo en cada request lo voy a levantar cuando inicializo la aplicación porque eso suele tardar tiempo y justamente lo que estamos hablando que estamos tratando de hacer y estamos tratando de agarrarnos es tiempo en cada request yo no quiero que cada vez que alguien me pregunta cuánto vale esta casa pasarme 5 minutos levantando el modelo o entrenando el modelo o levantando el modelo pasarme 30 segundos y después decirle ah 5 entonces esas cosas las hago en la inicialización de la aplicación y lo que les decía es esto es configurar una aplicación en Flash que es decirle bueno créate una app vas a tener una ruta que se llama predict predict va a ser va a tener un alias que es barra y vas a cargar una aplicación que se llama predict que tiene un blueprint que es un patón de diseño para Flask y lo otro que hago en la inicialización es lo que les decía recién voy a voy a loguear un par de cosas porque a mi me gusta saber cuánto tiempo tardaron y nada voy a inicializar el predictor le voy a decir cargate el dump del modelo que habíamos preparado más temprano y mi endpoint predict que es este código que está acá abajo lo único que hace es decir bueno te llegó un request bueno logueame cuánto tardaste y qué predijiste porque de nuevo quiero esa información más tarde para hacer cosas pero hacer la predicción es decirle al predictor al model que habíamos visto más temprano es decirle bueno punto predict con qué con este choclo de datos y me voy a quedar con la primera predicción algo que les contaba más temprano la interfaz de scikit-learn y de la mayoría de las librerías de machine learning están pensadas para hacer de una a n predicciones por predicción y contestarte con un arreglo con un iterable en realidad de todas las respuestas a cada una de las cosas en orden en producción es raro que un usuario nos pida que quiere saber 10 casas a la vez o que quiere che estas 50 fotos quiero ver si tiene un pancho o que número dibujen estas 50 cosas un usuario si tenemos 50 usuarios concurrentes es otro caso pero una persona quiere de a uno entonces en este caso es te voy a dar de a uno y eso es todo lo otro que les contaba es la definición de esto yo sé que que mi predictor tiene todas estas features le voy a decir cantidad de habitaciones cantidad de baños el tamaño de propiedad el tamaño construido y el año en el que construí la propiedad de nuevo esto es todavía del ejemplo de que vino mi prima que tiene la inmobiliaria y quiere que le ayude a predecir precios de casas y bueno ese es el código de eso y esto es lo que te arma FlashRes Plus de entrada vos le decís hacemos un run server levantamos eso y vamos a tener un coso que está documentado me dice bueno tengo un endpoint que se llama predict acá hay un request de ejemplo estos son los campos que tomo estas son las cosas que te voy a devolver te voy a devolver un float que va a ser el valor de esa propiedad y si le digo bueno quiero probarlo y quiero pegarle me da herramientas para hacerlo para no tener que hacer curl desde la consola y me muestra los resultados que este es el resultado del ejemplo que me cargué yo pero bueno está bien sí esa casa que le describí ahí vale 2.230.000 unidades monetarias esto todavía no lo puedo usar nadie y está re bueno y lo puedo o sí todavía lo puedo lo puedo usar yo lo puedo usar otro programador pero no lo voy a vender a nadie entonces bueno me quedan 10 minutos así que vamos a acelerar un poco modularidad bueno entonces ¿por qué quiero hacer estas cosas como API REST si todavía no lo puedo usar nadie? bien es modular si yo quiero cambiar el predictor ahora vieron que las líneas que importan mi código son cuatro y si el resto de mis cosas mantienen la misma interfaz yo cambio esas cuatro líneas y esta API sigue andando hay concerns que son muy distintos que voy a tener que tener en cuenta en la API que al modelo no le importan en particular la API va a tener que pensar en seguridad si de repente después es algo que no le puede pegar cualquiera va a tener que pensar en escalabilidad va a tener que pensar en el uso de recursos va a tener que pensar en el uso del CPU etcétera que no es problema del código del predictor el código del predictor tiene que tomar una lista de features y devolverme un valor punto y por último de nuevo si decido usar otra tecnología es fácil solamente tengo que cambiar la API no tengo que agarrar y decir ah bueno me llevo y corto este cacho de código que está acá donde está el predictor y me lo llevo no chao tirar el proyecto de API empezar uno nuevo instalate la librería de predictores y salí andando a mí me gusta imaginarme que la gente me hace preguntas y me las contesto yo solo porque es más fácil y preguntas que tengo que me armé yo de ejemplo es ¿por qué no usás Django y DRF? no, que les contaba si hace falta buenísimo si no hace falta te agrega un montón un montón de latencia de cosas que no te interesan y no te interesan porque acá estamos viendo una API que probablemente la tengas escondida atrás de otras cosas y sea otro el que te está consumiendo no sea el usuario final final sino alguien que tomó las cosas del usuario final hizo cosas y a vos te pasó para que predigas sobre esto ¿por qué no TensorFlow Serving? TensorFlow tiene una cosa que está re buena hoy para servir modelo de TensorFlow pero es modelo de TensorFlow entonces si no te querés casar con la tecnología está bueno tener una tecnología de API separada que es agnóstica de la tecnología de tus modelos ¿por qué no Falcon u otro microframework? porque arranqué con este Falcon está buenísimo y también tiene buenos benchmarks ya a la diferencia de performance no hacía tanto pero esa es la respuesta la siguiente pregunta me gusta imaginarme que me hace es ¿te estás buscando problemas y dolores de cabezas con microservicios? ¿sí? pero y es algo que repetí muchísimo y que las últimas slides tratan es los modelos de Machine Learning tienen concerns de performance que son muy diferentes a todas las otras cosas que tenés en web o son bastante o son lo suficientemente diferentes a los problemas que tenés con otras cosas de web como para querer tenerlos separados y administrar y atacar esos problemas por separado en general y el tema más importante es en web te vas a pasar un montón de tiempo por request si vos tenés no sé un sitio de clasificados te vas a pasar un montón de tiempo de request buscando el usuario que vino desde el disco o preguntándole a la base de datos o esperando a la red porque tenés que pegarle a otro servicio en Machine Learning no te vas a pasar el tiempo esperando el CPU y te vas a pasar el tiempo clavado en el CPU y en Python en particular eso no lo podés resolver abriendo threads nuevos que si lo podés hacer con cosas web clásicas con las cosas web clásicas en general te dicen bueno está bien como estás esperando cosas donde el guild no va a joder mucho abrite procesos abrite threads y hace cosas con Machine Learning abrir threads no te va a convenir lo único que va a hacer es agregarte latencia y problemas entonces ya la infraestructura para servir esto tiene que tener en cuenta esos problemas bueno les mostré la demo de la app implementada y por último esta es la última parte que es la parte interesante es yo arranqué diciéndoles quiero llegar a los usuarios yo estoy repodrido de ver notebooks estoy repodrido de hacer cosas que viene alguien con su máquina y me dice ah sí mirá acá anda y sí bárbaro pero yo no le vendo a nadie tu máquina estoy vendiendo o servicios web o estoy vendiendo aplicaciones de escritorio estoy vendiendo lo que sea pero son cosas que la gente tiene que usar entonces ¿cómo hacemos? y acá es donde está la parte que no programé yo que pedí ayuda y dije che necesito un frontend así que tengo uno que me robé de internet y tengo uno que me armó un compañero de laburo y vamos a arrancar con el que venía hablando que es el de predicción de casas imaginémonos que en un mundo ideal esta es la página web de una inmobiliaria que tiene fotitos de stock de casas bonitas y cosas por el estilo y te dice bueno soy el mejor el mejor agente inmobiliario del mundo vos decime los datos de tu casa te digo a cuánto te la voy a vender y acá está mi número de teléfono y llamame que la vendemos entonces vos venís y decís bueno a ver tengo una casa de 600 que tiene un terreno de 1200 metros cuadrados le construí 200 porque tenía un montón de plata en ese momento tiene cuatro habitaciones nada más y de esas habitaciones tres son baños y la hice en 2015 entonces mi predictor te va a decir bueno a ver mandame tu casa vale cuatro millones de unidades monetarias puede estar mal pero es un precio para esa propiedad que describimos hay un ejemplo más adelante de cómo este predictor está mal o el otro ejemplo que tengo armado que es más divertido y que es donde voy a tratar de dibujar un número en vivo es el que les contaba de Mnist esto de nuevo tiene una API muy parecida a la que les mostré recién tiene un predictor que también es parecido a la que les mostré recién que entrené por línea de comandos que guardé un dump de modelo escrito y ahora esta sí me la robé de internet de alguien que había preparado para un frontend de TensorFlow entonces a ver si me sale yo dibujo un coso que parece un 3 y me dice que es un 5 puede ser que no tenga corriendo el backend a ver denme un minuto y acá es donde no aprendí el backend antes de empezar la charla entonces no están dando pero corpón Mnist ahí vamos les prometo que esta en mi casa andaba vamos a ver bueno esto andaba en mi casa no importa les prometo que está muy bonito y cuando le decís quiero que me predigas el precio de una casa quiero que me digas que el número está dibujado ahí te comenta que el número está dibujado vamos a hacer un intento más esto se llama Mnist Frontend lo tengo en el 8081 444 a ver ahí va y ese es el 3 más bonito que dibujé en toda la semana y me lo predijo bien yo sé que con el 3 anda vamos a intentar un 2 dice que es un 2 que pronto que es eso no el 8 sé que no me sale ya lo probé más o menos dejé las del 8 en algún lado acá están bien entonces les hablaba de eso ahí es donde finalmente llegaste al usuario donde tenés algo que lo puede consumir alguien está bien nadie quiere dibujarte numerito que le digas o por lo menos nadie lo quiere hacer más de 2 minutos pero hay otras aplicaciones o nadie quiere o sí el precio de las casas sí es útil alguien te lo puede llegar a querer usar pero es justamente eso finalmente y la mayoría de las cosas va a estar integrado en huevo y va a estar integrado con cosas que alguien más va a estar usando como parte de su producto entonces bueno acá está acá está la parte donde les contaba bueno el predictor ese de casas en realidad está medio mal hecho y si vamos y nos fijamos en el notebook cometí un par de errores garrafales que los cometí a propósito ponele donde entrené con muchísimos más datos de los que después iba a probar y validé con muchísimos más datos de los que después iba a tener realmente entonces si agarro y mido las métricas de nuevo es como ah no le estás errando por 500 mil dólares a cada predicción entonces el ejemplo era bueno miremos como en 5 minutos agarramos y cambiamos por otro predictor que también ya tenía hecho que tenía números un poquito más feos pero que anda mejor que este y alcanza para que mi prima no me mate hoy que está perdiendo clientes a lo loco no no vamos a hacer eso porque tenemos 5 minutos más entonces por último y para ir cerrando hay algunas cosas que quería comentarles que hay que tener cuidado cuando están haciendo este tipo de cosas cuando están sirviendo modelos de Machine Learning en producción la primera es muchas muchas librerías para hacer modelos de Machine Learning no son thread safe eso es no podés correr muchos hilos al mismo tiempo y esperar que los resultados anden o que te den cosas que sean consistentes porque se pueden pisar entre ellas y te lo dicen en particular xgboost te dice en la documentación del predict dice esto no lo uses en sistemas multi-thread porque no soy thread safe y te lo aviso pónganlo cuando hacen sus wrappers de modelos cuando hacen sus aplicaciones pónganlo en la documentación y problema que esté implementando la API pero pónganlo y ténganlo en cuenta lazy loading esta es otra cosa que en medio me pasé por encima cuando estaba definiendo la API pero hay cosas como TensorFlow que no son serializables una vez que están cargadas en memoria TensorFlow te crea una sesión que no es serializable y que no la podés bajar y no la podés compartir y AWSGI que es uno de los servidores para servir aplicaciones WSGI una de las cosas que hace por default es agarrar cargar todo en memoria y después forkear y crearte la cantidad de procesos que vos le pediste si vos tenés cosas que no son serializables o cosas que no podés compartir como TensorFlow se rompen el hack para solucionar eso o no el hack la forma de solucionar eso y de tener en cuenta eso es cuando estén haciendo cosas de Machine Learning donde sepan que pueden tener este tipo de cosas y que lo que estamos haciendo es al principio cargar los modelos de memoria para evitar nuestros problemas usen lazy loading lazy loading hace el opuesto dice bueno arrancá creame 8 procesos y ahora cada uno instanciale la aplicación y cargar todas las cosas que tenga que cargar en memoria cuidado con el Gil esto es lo otro que les decía estoy hablando en particular cuando estamos laburando en CPU no tengo experiencia laburando Machine Learning en producción en GPU porque tiene otras complicaciones de las que no tengo ganas de hablar hoy pero cuidado con eso tengan en cuenta que están haciendo cosas que son CPU Intensive entonces escalar para el lado de agregar threads no les van a dar les van a dar escalar agregando procesos y hasta ahí tengan en cuenta no agregar más procesos a la cantidad de procesadores que tienen porque no van a ir a ningún lado y después algunas cosas que está interesante mirar y monitorear cuando están sirviendo aplicaciones de Machine Learning la primera y que es la que cinco ¿no? tres la primera y que es la que a mí más dolores de cabeza me ha dado tiene que ver con latencia y tiempo de respuesta entonces tengan en cuenta cómo están performando cuando están bajo carga y cuánto tardan en dos instancias una es lo que ustedes tardan en dar una predicción con un dato y lo que ustedes tardan desde que les entra un request hasta que los contestan y cuando están con carga alta tengan en cuenta que van a estar encolando cosas entonces eso agrega la latencia de las cosas que van a estar contestando mínimo monitorearlo máximo hacer cosas al respecto pero mínimo monitorearlo ¿por qué? y porque tal vez tengan que empezar a pensar en agregar instancias si cada predicción que estás haciendo te está tardando medio segundo y vos podés contestar dos por segundo y no vas a poder contestar más de 160 si tenés dos procesadores o algo por el estilo siguiente a monitorear uso de CPU esto también a mí me ha dado muchísimo dolor de cabeza hay muchas librerías que por abajo implementan cosas en C y hacen callbacks y se te escapan de las limitaciones de Python entonces te levantan cuatro, seis, ocho procesos y dicen dame todos los procesadores que tengas disponibles y vos ya habías levantado cuatro servidores de WSGI entonces cada uno de esos va a estar usando cuatro procesadores y tu servidor de producción en realidad tiene ocho cores entonces si levantaste cuatro por cuatro estás usando 16 te estás usando el doble de la cantidad de recursos que tenés disponibles la vas a pasar mal la vas a pasar mal va a ser te va a aumentar la latencia entonces de nuevo monitoreen desde la forma más básica a la forma más avanzada depende del tamaño de su infraestructura uso de memoria también lo mismo estamos levantando cosas son re pesadas si tienen que levantar un modelo de 32 GB de RAM levántenlo sepan que no pueden levantar cuatro al mismo tiempo a menos que tengan una máquina bestial pero sepanlo los va a matar alguien si no el OOM no un project manager a un cliente pero alguien les va a matar los procesos también midan sus resultados y la distribución de sus resultados es larguísima filmina y me queda un minuto así que no les voy a hablar de eso pero sepan cuáles son los valores normales y cuáles son los valores esperados de sus respuestas estuvieron analizando datos cuando cuando entrenaron entonces saben que si tenés un sitio de comida te van a subir un 20% de fotos de panchos si de repente estás diciendo que el 80% de las fotos estás contestando tienen panchos o tu predictor está mal o salió la gente a vender panchos como loco mínimo monitorealo y tenés alertas si no tenés sistema de alertas tenés los logs y miralos en frío una vez a la semana quería hablar de algunos performance tweaks que de nuevo hacer early optimization es la raíz de todos los males no vamos a llegar a hablar les puedo contar afuera pero tienen que ver con acumular requests y contestarlos todos juntos a veces tenés cosas que tardan la misma cantidad en contestarse para uno que para 50 y que es muy caro responder uno y tenés mucho volumen de datos hay técnicas para hacer eso hacer calle también a veces tus datos son finitos a veces son cosas que vas a contestar muchísimas veces tal vez te saca del paso cuando tenés cosas costosas listo no hay tiempo para preguntas agradecimiento a la gente de PIAR a los sponsors al que me hizo los frontends los recursos van a estar colgados ahí y gracias gracias aplausos